Dios le bendiga, les amamos con todo nuestro corazón, están en nuestros pensamientos, están en nuestras oraciones, día con día, querido hermano, Dios le bendiga, y nuestro pastor con ustedes. Qué lindo es escuchar la palabra del Señor que fortalece nuestro corazón, y vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que en esta tarde ponga su mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Hay mucha amenaza allá afuera, las noticias están cada día invadiendo los oídos de cada uno de nosotros con amenazas, pero sabemos que nuestro Dios está al lado nuestro para ayudarnos, protegernos y bendecirnos, y darnos sabiduría para poder nosotros proceder en medio de todos estos peligros que nos están asediando. Padre, te damos gracias, bendice Señor a mis hermanos, a mis hermanas que ya están en contacto con nosotros, pon tu mano de poder Señor sobre cada uno de ellos. Que el poder tuyo, Dios, venga a sustentarnos, a darnos vigor, a darnos, oh Dios, esa energía espiritual para poder seguir adelante confiando en ti, oh Dios. Mira, oh Dios, cada familia, cada miembro de esta familia que está, Señor, participando en el culto de hoy, fortalécelo, ayúdalo, Padre, que esté en este momento clamando juntamente conmigo. Te ruego, Señor, que suplas todas estas necesidades, que suplas, oh Dios, la necesidad de los familiares que están a la distancia. Oh, tú puedes hacerlo, Dios, tú eres poderoso. Tú tienes la solución para todos nuestros problemas. Bendice a cada miembro de la iglesia cristiana nuevo amanecer. Te ruego, Señor, que el corazón de cada uno de ellos esté siempre fortalecido, que los protejas, que los guardes, que los bendigas. Oh, divino Dios, y que nada, nada, Señor, les haga falta, porque tú eres nuestro pastor. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Sana aquel que esté enfermo. Levanta al caído, salva al pecador, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta tarde vamos a traer un tema muy alentador para nuestra vida espiritual. Y ya hemos hablado sobre, dicho, cuál va a ser el tema. Por medio de la información que damos en nuestra página de Facebook. Este, y el tema es la formación de la oveja por el buen pastor. La formación de la oveja por el buen pastor. Y esto es algo que vamos a estar estudiando en esta linda tarde. Y trayendo el Salmo número 23 como base. Un Salmo que es conocido por la mayoría de los cristianos. Y el Salmo 23, el Salmo 23 dice de esta manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pongamos atención a cada palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me llevará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista David, quien fue un pastor de ovejas, estando con su padre, está hablando ahora conforme a esa experiencia que tuvo siendo pastor de ovejas. y pudo haber discernido cómo una oveja podría haberse sentido ahí en su rebaño. Y él se pone en la posición de una de sus ovejas Y manifiesta una confianza, manifiesta un contentamiento, una satisfacción por ser oveja del buen pastor que es Jehová de los ejércitos. Y él lo declara, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras palabras, él está diciendo, Jehová es mi pastor, y como yo soy una oveja de su redil, nada me faltará. Nada me faltará. No tendré necesidad de nada porque Dios suplirá todo lo que me haga falta en ese momento. Por eso yo digo, nada me faltará. La oveja, mi hermano, tiene sus peculiaridades, tiene su propia naturaleza. La oveja es un animal doméstico. Las ovejas se pierden fácilmente. No tienen sentido de orientación. Por lo tanto, cuando el salmista dice, nada me faltará, no solamente está hablando de lo que Dios puede suplir a sus necesidades físicas, necesidades que sean familiares, sino que también suple la necesidad apremiante de una guianza importante en su vida. Porque él es una oveja. Se considera una oveja de Jehová. Las ovejas no son como los cabros, no son como las vacas o perros. Tienen rasgos, tienen características, tienen comportamientos y sentimientos que las hacen una excelente ilustración de la mente colectiva del cristiano. La oveja es un animal manso, muy calladas y tratables. La oveja no tiene una apariencia amenazante. El balido de la oveja, en vez de ahuyentar al depredador, lo atrae. No es algo que lo pueda asustar. En el rebaño, todas las ovejas tienden a escuchar a su pastor y mostrarle su apego. Tienen un carácter obediente, por lo cual están dentro de los animales más populares amados por los seres humanos. Y la característica notable de la oveja, hermano, es que no puede hacer nada que sea contrario a su naturaleza. El cristiano tiene dos naturalezas también, la carnal y la espiritual. Una tiene que ser suprimida y la otra tiene que ser desarrollada. Eso lo dice en Gáratas capítulo 5, versículo 17 al 23. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, solamente en versículo 17 estaréis leyendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay dos naturalezas en el cristiano. Pero, el verdadero cristiano no va a hacer nada que esté contrario a su naturaleza espiritual. Romanos 7, del 21 al 23, dice, así que queriendo yo hacer el bien hayo esta ley que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. que está en mis miembros. Las dos naturalezas están en el cristiano, pero el mandamiento es la vida espiritual. La oveja debe ser espiritual, esa oveja de Cristo. a como sea posible. Debe de enfocarse en su naturaleza nueva, en su nuevo estilo de vida que Dios le ha dado porque está en el redil de Dios. Eso es lo que dice Galatas 5, 16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 8, 13 dice, Porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Si como ovejas, mis hermanos, nos mantenemos en el amor del buen pastor, viviremos en la nueva naturaleza del Espíritu por el poder de Dios que ha sido dado a nuestras vidas. Filipenses 1, 6 dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que nosotros tenemos esa habilidad de ser buenos participantes en el redil de Dios en lo que Dios determina para sus hijos. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que Dios está trabajando con nosotros como el pastor siempre trabaja con sus ovejas todos los días. La oveja no se siente avergonzada o desconfiada por haber hecho algo equivocado o tonto. No. Es algo que está en su naturaleza. Esto es algo que la oveja nunca hará, avergonzarse por lo que hace. La oveja te mira directamente a tus ojos y luego se vuelve y corre por otro camino pero nunca se siente desconfiada. El cristiano no se avergüenza tampoco ante su pastor ni se siente tampoco desconfiado porque su fuerza y su seguridad vienen de su pastor. Sabe que su pastor Jesucristo el pastor de pastores está siempre amándola como una oveja. El cristiano que está bajo el cuidado de su pastor Jesucristo nunca se sentirá avergonzado delante de los demás tampoco porque sabe que depende del cuidado de su pastor ni se sentirá desconfiado de su protección. Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. ningún cristiano tiene que vivir una vida avergonzada sabiendo que Dios está con él no importa lo que esté pasando no importa lo que esté sucediendo a su alrededor la vergüenza no tiene que existir en la vida de un cristiano porque Dios nunca dejará avergonzado a todo aquel que confía en él el salmo 100 verso 3 dice reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado Jesucristo dijo en Juan 10 11 yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas luego dice en el versículo 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen el instinto más manifestado de la oveja es ser parte del rebaño la oveja tiene esa naturaleza de querer pertenecer al grupo no puede vivir sola allá lejos del rebaño necesita estar con las demás ovejas la oveja siempre tiende a quedarse junta a las demás ovejas la oveja es un animal gregario le gusta la compañía de las otras ovejas ser parte del rebaño le da la oveja un sentido de seguridad y protección ya que la protección de las ovejas es más segura cuando están juntas el cristiano verdadero siempre va a querer estar en armonía con sus demás hermanos en la iglesia porque es oveja si es oveja va a tener esa naturaleza si no es oveja no va a querer estar juntamente con sus hermanos ni en armonía con ellos porque no es oveja no es parte del redil se siente ajena al grupo la oveja fuera del redil se siente herida y abandonada es por eso que regresa quiere regresar tiende a regresar a su redil hebreo 10 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca cual es aquel día la venida de Jesucristo por su iglesia Cristo viene a arrebatar ovejas no viene a arrebatar cabros viene a arrebatar ovejas el viene específicamente a arrebatar aquellos que están en su redil salmo 133 del verso 1 al 3 dice mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía en el hebreo la palabra habitar se refiere a estar sentados juntos a estar descansando de ahí viene la palabra shabbat sábado descansar pero no es descansar solamente como estando en el grupo y nada más sino estar adorando a Dios la oveja tiene su privilegio hermoso de que puede adorar a Dios juntamente con las demás ovejas puede cantarle a Dios puede servirle a Dios pero eso dice mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía en armonía conectados unos con los otros con el mismo propósito con el mismo objetivo que no haya una mente ajena en el en el grupo que todos estemos conscientes de que nos hemos reunido para glorificar el nombre del Señor Jesucristo entonces tenemos acá que dice que es como el buen odio mire lo que la oveja disfruta cuando cumple con todos estos requisitos es como el buen odio sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío del mon que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna cuando Moisés ungió a Aarón para venir a hacer sacerdote le echó una cubetada de aceite no solamente un ungimiento como se hace hoy en día que se toca el aceite y se pone en la frente allí con los dedos Aarón fue bañado de aceite esa es la abundancia del Espíritu Santo en el cristiano la vida dice que Dios da el Espíritu Santo sin medida sin medida cuando Dios te manda el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo no solamente unas cuantas onzas de fuerza que te da sino te llena de poder completamente un poder que ahuyenta al mismo diablo un poder que sujeta a los demonios un poder que te da una confianza tan tremenda que en vez de estar temblando te sientes con tu pecho erguido fuerte y te conviertes desde ya en un vencedor eso es lo que la oveja disfruta cuando está en el redil de Dios y ese aceite bajaba sobre la vestidura de Aarón y llegaba hasta sus pies pasaba por toda su barba así que era una unción completa que recibía a Aarón porque baja hasta el borde de sus vestiduras y luego compara esta bendición con el rocío de Armón ese monte que por la mañana amanece lleno de rocío del cielo y ese rocío va descendiendo y llega hasta los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición pero ahí viene la palabra última y vida eterna lo más hermoso que una oveja puede disfrutar es la vida eterna desde ya por eso Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús Señor nuestro según Efesios 1 3 la oveja tiene que vivir contenta siempre porque tiene rocío porque tiene vida eterna porque tiene bendición y esta reunión hermano es solamente para las ovejas para las ovejas si usted lee varios pasajes de la Biblia como el Salmo 1 está hablando de que el pecador que el malo que el impío no va a estar en la congregación de los santos en la congregación de los justos esto es solamente para las ovejas cuando usted está en medio de sus hermanos alabando al Señor cuando usted está en armonía con ellos entonces quiere decir que usted va a ser participante de esta vida eterna va a ser participante de esta bendición hay gente que se aleja de la iglesia y ya nunca más se comunica especialmente en este tiempo de pandemia que no se saben donde están no llaman a nadie no responden ningún texto ninguna llamada telefónica ya ha pasado casi un año y ellos dicen es que no hay iglesia por eso no llamo por eso no me comunico quiere decir que no es parte del redil la oveja siempre va a buscar el redil la oveja siempre va a querer estar en contacto con el redil la oveja siempre va a llamar a aquellos sus hermanos para estar en contacto con ellos porque no es un cabro ni una cabra es una oveja y tiene su naturaleza especial y se comporta de acuerdo a esa naturaleza no es algo forzoso que se hace sino que es parte de su naturaleza por eso Cristo dijo que se tenía que nacer de nuevo y hemos nacido hermanos para ser ovejas de Dios por eso salmo 23 que hemos leído los versos 5 al 6 que más adelante lo estaré explicando dice adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ese es el sentimiento de la oveja por eso dice Efesios capítulo 4 del versículo 4 al 6 un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos la oveja mi hermano es un animal que es propensa a seguir otra oveja y esto puede ser un problema la oveja debe estar con su oído muy bien afinado a la voz de su pastor porque la voz es la herramienta que su pastor usa para guiarla la oveja debe de conocer quien es su pastor y seguirlo Juan 10 27 y 28 dice mis ovejas oyen mi voz Cristo hablando el es el buen pastor y yo las conozco y me siguen yo les doy vida eterna no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano el cristiano debe conocer la voz de su pastor Jesucristo amarlo y no perderlo de vista para no ser engañada Mateo 7 15 dice guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces vienen vestidos de ovejas y la oveja tiende a seguir a la otra oveja puede ser engañada por eso Jesucristo dijo que engañarán aún hasta mis escogidos algunos de mis escogidos por eso el cristiano tiene que estar siempre alerta viendo muy bien la gloria de Dios en su vida oyendo la voz de Cristo identificar la voz de Cristo aunque sea imitada por Satanás aunque sea imitada por los falsos profetas el cristiano no debe ignorar la existencia de los lobos rapaces que tratan de destruir el rebaño Lucas 10 3 dice y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos Cristo lo dice claramente Hechos 20 29 el apóstol Pablo está advirtiendo a los hermanos en Éfeso de que van a venir lobos rapaces a querer rapaces a querer destruir la viña dice porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño no lo van a perdonar la oveja es instintivamente miedosa y la oveja tiene el miedo de no ser reconocida tiene miedo de la oscuridad tiene miedo de pastos no familiares para ella esto hace que su pastor las aprecie y las conforte porque conoce que la oveja es miedosa este temor las mantiene juntas también porque son miedosas las mantienen juntas porque saben muy bien que tienen lobos allá afuera hay depredadores allá afuera y esto les infunde miedo entonces se juntan algún creyente dice yo soy valiente yo no necesito la iglesia yo no necesito al pastor yo no necesito cumplir con mis responsabilidades yo no necesito orar yo no necesito leer la biblia yo soy fuerte ¿cuál es el resultado de todo esto? que viene el enemigo y devora su vida y cuando sentimos se pierde el cristiano debe saber que solo su pastor a quien tiene a su lado puede darle la confianza y disipar los temores de su vida Mateo 14 26 al 28 dice y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis aunque la oveja sea miedosa no va a estar temerosa de su pastor no le va a tener miedo va a dejar que su pastor se le acerque le cure sus heridas la cargue en sus brazos la fortalezca porque es su pastor reconoce a su pastor por eso David dijo Jehová es mi pastor no hay nadie más Lucas 12 32 dice no temáis manada pequeña porque vuestro padre le ha placido daros el reino esa es la confianza que Cristo nos infunde que no temamos no hay nada que perder para una oveja que está en el redil de Cristo Mateo 10 31 dice así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos si alguien está pasando por momentos de lucha grande yo te quiero decir que tú eres oveja del redil de Cristo él no te va a dejar aunque aparentemente aparentemente ahora mismo te haga falta algo mucho Dios va a suplir toda tu necesidad él está allí presente él abre nuevos caminos uno se afligue porque uno está viendo los caminos existentes y ahora por donde me voy aquí este camino tiene la puerta cerrada uno ve el otro camino tiene la puerta cerrada otro camino tiene la puerta cerrada y no hay más caminos pero nuestro Dios él abre caminos que no existen él dice vete por acá y no tiene que caminar por fe aunque no se ve el camino pero cuando Dios dice camina entonces él abre el camino mientras que nosotros vayamos caminando esa es la guianza del buen pastor por eso dice el salmo 23 que hemos leído los versos 3 y 4 confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu madre y tu callado me infundirán aliento las ovejas del rebaño buscan la luz y lugares altos los lugares altos aparentemente proveen al rebaño de buena vista para poder ver todo peligro que se acerque Juan 8.12 dice otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida la oveja que sigue a su buen pastor va a andar en luz todo el tiempo el temor de las tinieblas se le va a quitar es que Cristo viene a disipar los temores de nosotros mis hermanos si alguien está miedoso es porque tiene peligro sabe que hay peligro a su alrededor pero cuando sabe que Dios su buen pastor está con él se le va el miedo aunque hayan peligros porque hay una protección segura de parte de Dios para su vida Juan 12.46 dice yo soy la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas eso es lo que Cristo le dice a su oveja para que se le quite todo miedo Romanos 13.12 dice la noche está avanzada y se acerca el día les echamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz porque dice el apóstol Pablo vistámonos porque están a nuestra disposición una oveja si está miedosa es porque no está dispuesta a caminar con su pastor no le cree a su pastor 2 Corintios 4.6 dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo el hizo resplandecer en nosotros esa gloria maravillosa notamos bien lo que Pablo está diciendo acá porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones esto se está refiriendo al día de la creación cuando Dios dijo sea la luz quiere decir que en momentos más terribles de la vida Dios puede seguir creando en nosotros aquello que necesitamos porque Él es el que da toda buena dádiva y todo don perfecto Él es un Dios que sigue creando en nosotros sus bendiciones de acuerdo a nuestras necesidades Colosenses 3.3 dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios estos son versículos en la Biblia mis hermanos para que nosotros como ovejas de Cristo sepamos de que estamos con una garantía de salvación en nuestra vida una garantía de bendición esta garantía no se termina para la oveja que está en el redil es una garantía de por vida Cristo dijo mientras yo viva vosotros también viviréis y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Efesios 1.3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús por eso es que tenemos esta bendición a diario en nuestra vida cuando Dios quiere bendecirnos en todo aspecto Él empieza con nuestro espíritu hay gente que quiere que Dios se le acerque con bendiciones proveyéndole lo material solamente no si Dios quiere que si tú quieres que Dios te bendiga Él va a confortar tu alma en primer lugar Él va a trabajar con tu alma en primer lugar va a trabajar con tu espíritu cuando Dios se le acerca al hombre no se le acerca por la carne se le acerca por el espíritu del hombre el espíritu del hombre es lo primero en él que recibe el toque de Dios porque ese espíritu le transmite al alma y el alma le transmite al cuerpo para que estén en armonía y entonces el espíritu le puede decir al alma alaba o alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios de lo que Dios ha hecho por ti es un beneficio de Dios pero déjame decirte mi hermano que las ovejas tampoco no son muy inteligentes comparadas con otros animales como el perro los caballos a unos elefantes tú no les puedes enseñar a hacer cosas complicadas o trucos fantásticos nunca se van a ver esas ovejas en los circos haciendo actos aprendidos las ovejas son simplemente animales las ovejas aprenden rápido y tienen buena memoria eso sí el cristiano aunque no está entre los más sabios del mundo dice Pablo han aprendido lo verdadero acerca de su buen pastor llamado Jesucristo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 al 27 dice pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte el cristiano no es reconocido por la sabiduría de este mundo sino por la sabiduría celestial 1 Corintios 1 24 dice más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios el versículo 30 dice más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría justificación santificación y redención 1 Corintios 2 1 dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría no con una sabiduría humana porque dice el versículo 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria el versículo 23 dice lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual 2 Corintios 1 12 porque nuestra gloria es esta el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros eso es lo que es la oveja la oveja en su redil sabe cómo comportarse la oveja en su redil sabe cómo compartir con las demás ovejas sabe cómo estar siendo de compañera a las demás ovejas pero pensemos en el salmo 23 este salmo hermano 23 es un salmo que empieza reconociendo el trabajo que su buen pastor hace con ella con la oveja y el salmista dice que va mi pastor el salmista reconoce y declara quién es su pastor tenemos que reconocer que Dios es nuestro pastor y vivir siguiendo nuestro pastor no puedo entender a muchos creyentes que se alejan de Cristo Jesús que se van al mundo otra vez que no les importa nada se adormecen espiritualmente no pueden tener sensibilidad de que le están ofendiendo a Dios que han salido del redil muchos se han salido y Dios ha tenido misericordia y los ha traído por cosas quizá que decepcionaron su vida no porque amaron al mundo sino que una decepción que tuvieron terrible pero que en el mundo no están tranquilas tampoco y no hayan como regresar porque están heridas están perniquebradas por eso Jesús habló de esa oveja que se salió del redil cuando con todas las ovejas por la tarde después de haberlas pastoreado le faltaba una no habían cien había noventa y nueve y dejó la noventa y nueve en el redil y se fue a buscar la oveja perdida y la encontró la encontró no pudiendo caminar la encontró llorando quimiendo adolorida pero el buen pastor la tomó en sus brazos y la trajo de regreso al redil y curó sus heridas y hubo gozo por haber encontrado a la oveja perdida no te sientas tú abandonado y abandonada mi estimado hermano y hermana tienes un pastor todavía que te ama un pastor que ha dado su vida por ti en la cruz del calvario uno que nunca va a mentir a sus promesas que te ha dado él es el buen pastor el salmo 23 da un sentimiento de pertenencia declara una profunda e íntima comunión con su pastor se reconoce a sí mismo como una oveja dependiente de su pastor Dios es el buen pastor hermano en el antiguo testamento hay varios pasajes donde identifica a Jehová como el pastor de Israel Isaías 40 11 dice como pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará pastoreará suavemente a las recién paridas el pastor tiene contacto con su oveja le gusta estar con su oveja ama su oveja tiene cuidado de ella se preocupa por ella le llevan sus brazos la lleva en su seno la pastorea suavemente quiere decir con delicadeza y es alguien que está pronto a asistir a la oveja necesitada y hay cuadros que usted puede ver donde el pastor va guiando a su rebaño y todavía lleva una oveja en sus brazos porque la lleva en sus brazos porque si la deja no puede caminar con el grupo esta oveja no se siente bien y el buen pastor la toma en sus brazos y la lleva hay gente que dice y yo porque estoy sufriendo ¿sabe por qué Dios permite que su oveja también pase por momentos de prueba y de lucha porque él quiere tomarle en sus brazos si no hay tribulación en nuestra vida el buen pastor no nos puede tomar en sus brazos porque podemos caminar pero cuando estamos heridos cuando estamos golpeados tenemos mejor contacto con nuestro pastor porque él se acerca a nosotros él cura nuestras heridas su mano poderosa nos toca y trata con nosotros directamente Isaías 58 11 dice Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan ese es el terreno ese es el territorio donde Dios pone a sus ovejas Jesucristo ahora es nuestro pastor él se declara el pastor de las ovejas él mismo tuvo compasión de los judíos al verlos como ovejas en pastor en Mateo 9 36 dice y al ver la multitud estuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor Juan 10 11 dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas la carta a los hebreos identifica a Cristo como el pastor de las ovejas ahí en el capítulo 30 versículo 20 dice y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno el apóstol Pedro nos presenta a Cristo también como el pastor de nuestras almas y como el príncipe de los pastores ahí en 1 Pedro 2 25 dice porque vosotros seréis como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas que lindo tener este pastor hemos vuelto a nuestro pastor antes éramos ovejas descarriadas pero hemos sido encontradas como ovejas por nuestro buen pastor 1 Pedro 5 4 dice y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria un día este pastor va a aparecer para darnos recompensa a nosotros pero notemos bien que el sentimiento de este pastor está formando la oveja la oveja no puede ser cambiada en su naturaleza pero es orientada hacia su pastor la oveja aprende a vivir cerca de su pastor la oveja aprende a quedarse con las demás ovejas la oveja aprende a no salirse del redil la oveja aprende a ser alimentada por su pastor a recibir de su pastor esa provisión esa provisión que su pastor le da para suplir todas todas sus necesidades la oveja está siendo formada en su carácter está siendo completada reestructurada en un comportamiento especial como oveja que es para que sea una oveja que pueda estar siempre en esa habilidad de ser una oveja atenta a lo que su pastor quiere hacer por ella cuántas veces Dios llamó a su pueblo israel duro de servicio porque Dios dice yo llamo de noche y de día y nadie me atiende aún los animales conocen a su dueño pero mi pueblo a mí no me conoce porque es un pueblo rebelde nada me faltará esa es una palabra muy hermosa que viene del verbo la que quiere decir faltar cuando algo no está presente y el salmista lo dice en el futuro exar exar esta palabra exar quiere decir faltará por eso él dice nada me exar nada me faltará es algo que va a estar Dios siempre supliendo para mí de acuerdo a mis necesidades no está diciendo que él va a proveer conforme a mis caprichos o como Dios dice que nada me faltará en su palabra entonces yo quiero esto que Dios me lo dé porque yo lo quiero no Dios no trabaja de esa manera él trabaja de acuerdo a la necesidad que la oveja tiene no a nuestros caprichos porque muchos creyentes se enojan contra Dios porque quieren que Dios supla cosas que no necesitan pero eso sí Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitamos porque si él cuida las aves cuidará también a nosotros hay un paralelismo ahí Dios le da a las aves lo que las aves necesitan por lo tanto Dios le da a la oveja lo que la oveja necesita no tendrá falta de ningún bien el cristiano como oveja está completo en Cristo dice Colosenses 2 10 y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad estamos completos en él nada nos falta nada y este será mi pacto con ellos dijo Jehová el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en su boca en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos o sea tus nietos dijo Jehová desde ahora y para siempre esa es una promesa especial que si esto no hace falta quiere decir que lo demás tampoco hará falta que dijo Jesús buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura o serán añadidas lo que pasa es que nosotros queremos conseguir las cosas a nuestra manera Job 5 24 dice sabrás que hay paz en tu tienda visitarás tu morada y nada te faltará pero como empieza este versículo sabrás que hay paz en tu tienda lo primero que Dios quiere es poner paz en tu casa lo primero que Dios quiere es poner bondad en tu casa Dios no quiere realmente que hayan manjares en una casa llena de contiendas eso no tiene una bonita imagen delante de Dios Dios quiere que haya paz en tu casa porque aunque estés comiendo tortilla con sal frijolitos con quesito seco no importa la paz de Dios inunda tu casa y Dios está allí presente él es tu pastor él es el que te ayuda te fortalece hace haces que Dios se pasee en tu casa Job 14 7 dice porque si el árbol fuera cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán aunque esta pandemia aparentemente está trayendo escasez en la economía está trayendo quizá ciertas limitaciones no te preocupes tus renuevos no faltarán Dios puede hacer crecer de ese árbol que ha sido troncado que ha sido quitado cortado Dios puede que hacer que vuelva a dar fruto de nuevo porque queda esperanza para tu vida por eso dijo Habacuc capítulo 3 del 17 al 19 dice aunque la higuera no florezca ni en albides haya frutos aunque falte el producto el olivo y los labrados no hay mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová que lindo reconocer a Jehová como nuestro pastor miremos lo que dice Habacuc en sí en otras palabras aunque aparentemente esté todo decéntico para mí con todo yo me alegraré en Jehová aunque ese refrigerador no tenga lo que tenía antes aunque la cuenta del banco se haya bajado con todo yo me alegraré en Jehová aleluya tenga trabajo o no tenga trabajo con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré oye bien la esperanza de Habacuc y me gozaré en el Dios de mi salvación y es un gozo que anticipa en sí todo lo que Dios te puede dar por eso dice Jehová es el Señor Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar no creas tú que en este momento estás caminando por lo más bajo no la materia lo material no significa nada de esto tú todavía puedes caminar en las alturas porque estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales mi Dios pues dice Filipenses 4 19 suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y luego dice en lugares de delicados pastos me hará descansar los lugares de delicados pastos lo identifica entonces como dije Efesios 1 3 que nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo los delicados pastos son toda bendición espiritual los delicados pastos son los pastos buenos y suculentos en los montes altos de Israel donde el pastor tenía su redil dice Ezequiel 34 14 en buenos pastos los apacentaré en los altos montes de Israel estará su aprisco allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel la oveja no puede estar en cualquier lugar por eso Dios la tiene en un lugar especial querido hermano y hermana Dios te tiene en un lugar especial tienes que entender que Dios te tiene en un lugar especial y Isaías 49 9 dice para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostrados en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos no te escondas sal de allí de esa cueva de miedo de frustración de abatimiento espiritual sal de allí y dile a tu pastor aquí estoy oh Jehová de los ejércitos llévame a los lugares altos llévame allá la bendición dame y sustenta mi vida fortalece mi alma el descanso solo está asegurado cuando se está en el lugar correcto con delicados pastos ese 34 14 dice que dormirán en el buen redil descansar es entrar en la paz de dios dice isaías 57 2 entrará en la paz descansarán en sus lechos todos los que andan delante de dios la puerta de ese aprisco para los delicados pastos es jesucristo no hay otra puerta juan 10 9 dice yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo y entrará y hallará pastos mateo 11 28 dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar luego dice junto a aguas de reposo me pastoreará las aguas de reposo son aguas claras ese aquí el 34 18 dice os es poco que comáis los buenos pastos sino que también oyáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda y que bebiendo las turbiais además con vuestros pies las que quedan hay ovejas mal agradecidas Dios les ha venido bendiciendo todo este tiempo y ahora que está faltando por ahí el trabajo que está faltando todo han perdido las esperanzas no pueden decir como el salmista Jehová mi pastor nada me faltará y todo lo que Dios ha hecho por ellos lo están pisoteando ahora están negando la fe están negando su iglesia están negando sus responsabilidades para su iglesia no les importa nada de su iglesia no les importa nada de sus hermanos Dios les dio buenos pastos y están pisoteando esos pastos los están hollando con sus pies ha dado aguas claras y la están enturbiando ahora con sus pies eso que queda note bien eso que queda y se está haciendo así es falta de entendimiento de inteligencia porque si eso que queda es para sobrevivir pero hollándolo con los pies se está destruyendo en sí la bendición aquello que nos puede ayudar a sobrevivir en esta pandemia Dios quiere que tú sobrevivas que están están diciendo las noticias que para el mes de febrero se esperan que hayan como 200 mil más personas muertas ahora si nosotros sobrevivimos todas estas amenazas es porque realmente hermano hemos confiado en Dios pero no destruyas con tus pies lo que Dios ha hecho por ti recuerda Dios te está formando asegurémonos para estar bien con Dios si la muerte viene porque no sabemos si eres tú o soy yo o somos los dos o el grupo que para febrero ya no vamos a estar acá pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia dijo el apóstol Pablo pero cuidado que la muerte no te vaya a sorprender odiando perdona aquel que tienes que perdonar y perdona también aquel que no te quiere perdonar porque tú quieres estar bien con Dios estima a los tuyos ahora reconcíliate con los tuyos camina en santidad ahora es cuando más se debe de orar ahora es cuando más se debe uno de entregar a Dios porque como dijo alguien si no viene él viene ella si no viene Cristo viene la muerte pero ya sea que vivamos o ya sea que muramos somos del Señor las aguas de reposo son las fuentes de aguas vivas esa agua de vida que dice Apocalipsis 7 17 porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos estas aguas son los ríos de agua viva en el cristiano también a saber el Espíritu Santo en Juan 7 del 37 al 39 Jesucristo dijo en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido sobre él o sea no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado luego dice confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre el Espíritu Santo viene a darle confortamiento al cristiano para amar a su pastor para amar a sus hermanos Marcos 12 30 dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento para que Dios para que es que el pastor quiere confortar el alma de la oveja para que lo ame la está formando la oveja tiene que amar a su pastor Jesucristo y al amar a su pastor va a amar también a las demás ovejas porque le digo Jesús a Pedro Pedro me amas Pedro le dijo si y que le respondió Jesús apacienta mis ovejas nadie puede decir que ama al Señor Jesús o que ama a Dios dice primero Juan a quien no ve y luego aborrece a su hermano que ve se está contradiciendo el mismo porque el amor es de fe tú amas porque tú sabes que Dios te ha amado tú perdonas porque sabes que Dios también a ti te ha perdonado el Espíritu Santo viene a darle confortamiento al cristiano para amar y Efesios 6 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza que es el Espíritu Santo en nosotros Salmo 51 12 dice vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente el Espíritu Santo ahora es el que guía al cristiano a la verdad la oveja debe ser guiada por el camino correcto por el buen pastor por eso dice el Salmo 143 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud Galatas 5 25 dice si vivimos por el Espíritu andamos también por el Espíritu la senda de justicia es la justicia de la ley cumplida en nosotros por los méritos de Jesucristo esto es por amor a su nombre Romanos 8 del 3 al 5 dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu así que hermano Él nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre sabremos nosotros que estamos bien con Dios en todo tiempo que nuestra comunión con Dios es de todos los días si tú eres una oveja de Dios Dios no te da a ti vacaciones decir ok mi oveja querida tú has estado con nosotros mucho tiempo en el redil te voy a dar vacaciones te voy a ir a dejar por allá por los montes y collados para que te sientas libre una oveja no se va a sentir libre la oveja se siente libre estando en el redil esa es la naturaleza de la iglesia si tú tienes esa naturaleza espiritual no te vas a alejar de Dios no te vas a alejar de tus hermanos no te vas a alejar de la responsabilidad que tienes con tu iglesia no te vas a alejar de nada de eso si eres oveja ahora si has estado vestida o vestido de piel de oveja es otra cosa porque no vas a poder engañarte ni a ti mismo porque tienes solamente una vestidura falsa pero por dentro hay algo feroz porque no eres oveja pero dice la Biblia el salmista sigue diciendo aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré para alguno porque tú estarás conmigo que confianza que cuidado que dependencia que certidumbre aunque no nos falte nada aunque estemos en lugares de delicados pastos y aguas de reposo aunque nuestra alma sea confortada y seamos guiados por senda de justicia no estamos exentos mis hermanos de pasar por el valle de muerte y de pasar por la disciplina de Dios la palabra aunque aquí nos sugiere la garantía que tenemos en Dios de no perder nuestra seguridad y protección como ovejas de su prado la palabra aunque es la conjunción concesiva más usada con el verbio aún en el gerundio que aunque como una palabra que pertenece a los conectores disyuntivos se podría reemplazar con la frase dicho de otra manera entonces diríamos me llagará por senda de justicia por amor a su nombre dicho de otra manera yo pudiera andar en valle de sombra de muerte pero no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo es algo maravilloso saber de que estamos siempre protegidos estemos donde estemos pasemos por lo que pasemos una sombra no te espanta una sombra es una sombra debe entender el salmista le llama sombra porque es el acercamiento de la muerte que Dios te hace ver que la muerte está allí que viene hacia ti pero tú no vas a temer porque Dios te está protegiendo una sombra no le hace daño a nadie a nadie más sin embargo más adelante vamos a ver que aquí el salmista tiene personas personas que hacen de su vida una vida bastante afligida porque dice que va a aderezar mesa delante de sus angustiadores dando a entender mi hermano que la sombra son las amenazas de muerte con la que estás viviendo por aquellos que no te quieren los desprecios que te están haciendo por aquello que hiciste mal que ya jamás serás perdonado jamás serás bienvenido porque el hombre no perdona pero la verdadera oveja siempre va a perdonar porque considera a los que están dentro del redil sus hermanos sus hermanas esta oveja está siendo atribulada hay sombra pero dice que no va a temer porque Dios estará con él estará con ella eso fue lo que dijo Dios a Josué le dijo mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas nada nos faltará en el valle de sombra de muerte porque porque el buen pastor estará con nosotros el temor no nos hace falta o sea no nos hace presa debido a nuestra confianza en el cuidado del buen pastor jamás vamos a ser presa del temor dice la Biblia que el amor echa fuera el temor si amamos a Dios sobre todas las cosas y sabemos que él es nuestro pastor vamos a estar siempre con esa valentía en nuestra vida Colosenses 3 3 dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios luego dice tu vara y tu callado me infundirán aliento la vara en la Biblia hermanos es una referencia al castigo y disciplina de parte de Dios Salmo 2 9 dice los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás Salmo 89 32 dice entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades la vara como disciplina no es para no es para castigo sino para producir un comportamiento mejor en nuestros deberes y obligaciones para Dios así que hay vara de castigo y hay vara de disciplina cuando Dios usa la vara para disciplinar a nosotros es para que nosotros tengamos una mejor producción en nuestra vida espiritual Job sintió la vara de Dios en base a su voluntad permisiva para que Satanás los zarandeara Job 9 34 dice quítate sobre mí su vara y su terror no me espante él sentía que era la vara de Dios pero que pasó con Job más adelante él dijo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven eso es lo que Dios hace cuando disciplina duele como cuando un hijo un padre disciplina a su hijo que también le duele disciplinarlo pero lo tiene que hacer para que sea un muchacho mejor los justos o sea las ovejas del redil son también tratadas con la vara de limpiedad para que permanezcan cerca de su pastor Salmo 125 3 dice porque no reposará la vara de limpiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad Proverbio 22 15 dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él eso es lo que realmente hace la vara entonces es cuando el padre corrige a su hijo para que sea salvo de la muerte Proverbio 23 este 13 y 14 dice no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librará su alma del seol eso es lo que hace Dios con nosotros Proverbio 29 15 dice y la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará a su madre Dios produce en nosotros sabiduría con la disciplina el propósito de la disciplina según las cartas de los hebreos o la carta de los hebreos es hacernos mejor ejercitarnos mejor en lo que es nuestras responsabilidades porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo dice hebreos 12 6 al 11 si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque que hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos y nos venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados te das cuenta lo que Dios produce cuando usa la vara por eso dice tu vara y tu callado me infundirán aliento Proverbios 15 32 dice el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma más el que escucha la corrección tiene entendimiento entonces la obediencia y el sometimiento a Dios evitará la vara también por lo tanto la vara del pastor de pastores o sea la vara del pastor de pastores es Dios mismo es la constante disciplina que él mantiene en medio de su rebaño Dios nos disciplina por amor y como una clara alusión que somos de su propiedad por eso él nos disciplina porque somos suyos ahora dice el callado el callado era un instrumento pastoril que estaba siempre en la mano del pastor como en el caso de Jacob en Génesis 32 9 y 10 y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos el uso del callado era una vara de dos metros en el callado con una especie de horqueta o gancho en el extremo superior que tenía múltiples usos entre ellos servía de apoyo al pastor en su caminar constante a la vez que servía como herramienta de extensión de sus manos al cuidar a las ovejas que se iban en un hoyo o caían en el hoyo o se acostaban y no se podían levantar él usaba el callado entonces también lo podían usar como arma contra animales peligrosos para orientarlos todo esto produce aliento fuerza confianza y energía en la oveja como el caso de David cuando se enfrentó a Goliat vemos que también llevaba su callado dice en 1 Samuel 17 40 y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el surrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el firisteo la ausencia del callado significa rompimiento mi hermano rompimiento del pacto de Dios con sus ovejas y de la hermandad entre las ovejas por no haber quien los pastore por eso dice Zacarías 11 7 apacenté por las ovejas de la matanza esto es a los pobres del rebaño y tomé para mí dos callados al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras y apacenté las ovejas dice versículo 10 tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos el versículo 14 quebré luego el otro callado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel el profeta Zacarías ilustra lo que el pacto de Dios vino a hacer con Israel por desobediente que más adelante Cristo los ve como ovejas sin pastor y dice que les empezó a enseñar en Marcos capítulo 6 versículos 34 35 en Lucas 10 2 les decía la mies a la verdad mucha más los obreros pocos por tanto rogado al Señor de la mies que envíe obreros a su mies esto debe entender que Dios va a usar sus ministros para pastorear sus ovejas Juan 10 26 al 28 ya lo dijimos que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano el pastor nos cuida luego dice acá para terminar aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando el salmo 23 hermano empieza con lo que Dios hace en lo secreto con su oveja y termina con lo que hace con ella en lo público en este salmo el pastor hace que su oveja ame a su pastor depositando en él su plena confianza y dependencia sin tener la más mínima reacción de protesta o quejas por el trato que su pastor le da la oveja en el salmo 23 reconoce que no es perfecta y que por lo tanto necesita ser guiada y disciplinada por su pastor la oveja en el salmo 23 encuentra enemigos que se transforman en sus angustiadores a lo que ella se le llama a esta condición sombra de muerte debido a sus amenazas continuas pero disfruta de una experiencia especial y constante de parte de su pastor quien está interesado no tanto en destruir a sus enemigos sino a exhibir adelante sus enemigos aderezando la mesa de bendiciones exquisitas para mostrar su amor a su oveja delante de sus angustiadores aquí Dios como pastor juega un papel de arbitraje especial a favor de su oveja dándole el comportamiento necesario sentándole a su mesa sentarse a la mesa significa estar en un lugar de honor con una persona sumamente importante con un dignatario o un rey eso es lo que pasa en Marcos capítulo 6 versículo 22 cuando dice y entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y yo te lo daré a la mesa tiene una fuerte connotación de intimidad y siempre tiene que ver con una celebración especial o banquete de honor a un o sea una o más personas le vi hizo un banquete especial cuando se encontró con Jesús y estaba Jesús también sentado con él a la mesa así que la mesa es una invitación para honrar a alguien la oveja disfruta del honor de su pastor no por sus propios méritos sino por el amor que su pastor le tiene porque es parte de su redil ahora dice delante de mí eso de entender que es exclusivamente para la oveja no para nadie más es un gesto de intimidad que el pastor tiene con su oveja que le deja saber que lo que está preparando es como una recompensa su deseo y satisfacción de tenerlo a él como su pastor por el amor que le tiene a su oveja esta mesa es preparada por Dios pero que sin la presencia de su oveja nadie puede sentarse a disfrutar de sus bendiciones esto significa que el pastor eleva a su oveja a un puesto de alta significancia pues esa oveja es la causa por la cual prepara o adereza mesa un ejemplo lo podemos ver en la casa de Isaí cuando Samuel dijo no nos sentaremos a la mesa hasta que venga David David era la causa en sí de la visita de Samuel a la casa de Isaí entonces aquí David era la causa no el efecto como oveja mi hermano pudieras llegar a la mesa lisiado de tus pies cansado por el camino por donde Dios te guió quizás llegues herido por tus angustiadores pero Dios no te mirará de esa manera sino que como una oveja a quien él mismo honra con su propia gloria entonces la satisfacción de Dios para su oveja es que debido a sus flaquezas a sus debilidades la oveja pudo permanecer muy cerca del pecho de su pastor quien muchas veces la cargó en sus brazos la oveja tuvo contacto con su pastor a limpiarle y curarle sus heridas y librarla de muchos peligros el rey David es un ejemplo de la bondad de este buen pastor cuando mandó a llamar a Mefiboset que estaba herido no podía caminar se había lisiado los pies pero trajo a su mesa ahí en segundo Samuel capítulo 9 del 1 al 7 unge mi cabeza con aceite mi copo está rebosando David escribió este salmo y sabía muy bien su significado porque él mismo había sido ungido para pastorear a Israel el salmo 78 del 70 al 72 dice eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas de detrás de las parías lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y los apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos esto es lo que Dios hizo con David David lo había experimentado luego dice David mi copa está rebosando expresión de satisfacción completa sentirse completo en Dios saber que el trabajo que Dios hizo con la oveja no fue en vano la oveja ahora está capacitada para bendecir a otros mi copa está rebosando es tener y estar en el máximo estado de regocijo como resultado del trabajo que Dios hizo en la vida de esa oveja por eso dice el salmo 119 171 mis labios se rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos la copa de la fiesta de Macedonia o de la iglesia de Macedonia era una copa rebosante porque ellos rebosaron que se querían dar aún así mismo ahí en 2 Corintios capítulo 8 ciertamente el bien y misericordia me seguirán todos los días de mi vida la oveja ahora tiene definida un estilo de vida la oveja sabe que al estar cerca de Dios gozará del bien y de la misericordia suya su fe se afirma en Dios de que no será abandonada por su pastor la palabra ciertamente es un indicador de firmeza en su fe y en la casa de Jehová moraré por largos días ahora la oveja responde con agradecimiento a su pastor la oveja ahora tiene que demostrar que ama a Dios amando la casa de Jehová para estar en armonía con sus hermanos la oveja se declara propiedad de Dios los días de su vida la pregunta es eres tu oveja de Dios estás dispuesto a caminar con tu pastor escuchando su voz estás dispuesto a permitirle que trabaje en tu vida para hacerte una oveja obediente estás dispuesto a que Dios te forme Cristo es el buen pastor él te va a formar deja que él te pase por donde te quiera pasar lo que pasa es que él te está pastoreando él te está formando para que al final digas mi copa está rebosando esa es la bendición que Dios te quiere dar él no te quiere ver desnutrida como oveja él no te quiere ver triste abatida desolada abandonada llorando sin esperanza él es tu buen pastor él es el que te impulsa a decir como dijo David Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará yacer esos delicados pastos que son los lugares especiales donde Dios te tiene que la paz de Dios reina en tu corazón y mantengámonos siempre en el redil de Jehová que Dios te bendiga y vamos a orar Padre te damos gracias gracias oh Dios por tu palabra gracias porque tú hablas a tu pueblo de una manera especial gracias por esta bendición que nos das mira mis hermanos y mis hermanas que escucharon esta palabra y aquellos que la escucharán más tarde fortalécelos oh Dios en el nombre de Jesucristo te damos gracias para tu honra y tu gloria así que Dios le bendiga Dios le guarde y adelante siempre sirviéndole a nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén